¿Qué hizo? Los dulces camines y la luna hermosa En los bellos mares cantaron estrellas Porque había nacido aquí en la mamá tierra Cuando tú naciste todo estaba en calma Solo se escuchaban los cantos de alma Y arriba en el cielo, junto a los luceros Venga hermosa, si estás cantando te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y eres un ave del cielo Te amo, te amo, te amo Venido mía, llévalo de tu mano Te quiero, te quiero, te quiero Eres un ave del cielo Te amo, te amo, te amo Venida mía, vamos contigo en tu mano En tus ojos de los cielos y el gran amor La dulce sonrisa de tu corazón El cielo que canta y nos levanta Cada mañanita cuando sale el sol Cada mañanita cuando sale el sol Cada mañanita cuando sale el sol Cada mañanita nos triste mi amor Cada mañanita el cielo nos canta Para que no olvidemos su canción Hola vida, ¿cómo estás? Cantan los cielos y el mar Cantan las olas y las caracolas Siempre feliz serás Hola vida, ¿cómo estás? Cantan los cielos y el mar Cantan las olas y las caracolas Por más determinada Cantan las olas y las caracolas Cuando Tomasiste nacieron actores Cantaron las mitas y los rubis señores En los bellos mares cantaron terpines Y en los cielos y los cerubines Cuando tú naciste nacieron las rosas Los dulces candelines y la luna hermosa En los bellos mares cantaron estrellas Porque me has venido aquí a la mamá Cuando tú naciste con esta brindad Solo escuchábamos tanto el alma Y arriba en el cielo juntaron los ceros Bella hermosa si estás cantando Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te amo, 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 te amo Gracias.